Hola que tal amigos de YouTube, una vez más estoy con ustedes para traerles un interesante nuevo video. En esta ocasión les hablaré de una excelente aplicación que ha salido recientemente para sus Android y que básicamente tiene la misma función que la nueva función de la cámara del iPhone 6S, es decir, darle vida, darle movimiento a tus fotografías. La verdad funciona bastante bien y no tiene nada que envidiarle a la función que trae el iPhone, así que si deseas saber cómo utilizar esta excelente aplicación, no te despegues de este nuevo video. El primer paso que debemos hacer o que debemos dar para que podamos instalar la aplicación es efectivamente buscarla en la Google Play, en la Play Store, y se encontrará con el nombre Camera o Camera MX. Luego de haberla encontrado, se nos va a abrir esta aplicación. Es una aplicación que ya llevó algún tiempo, pero que hasta ahora apenas, pues integra la función Live Shot o fotografías con video, fotografías con vida. Básicamente lo que tenemos que hacer es instalarla. Tiene una excelente puntuación, más de 10 millones de descargas y pues acá se nos explica básicamente cómo hacer el Live Shot. Entonces, luego de instalarla, vamos a seguir los siguientes pasos para tomar nuestra primera fotografía. Bueno, ya estando en la aplicación, lo que tenemos que hacer es activar o desactivar esta función, que es la función Live Photos o Live Shot, que es o imita la función que traen los iPhone. Entonces, luego de esto, tenemos que, vamos por ejemplo a tomarle fotos a esa palmera, tenemos que tomar la foto y tener la cámara lo más quieta posible. Ahora vamos a ver el resultado. Bueno amigos de YouTube, espero que este nuevo video te haya sido de muchísima utilidad, que te haya gustado. La verdad, es una excelente aplicación, te invito a probarla, además de que trae otras funciones bastante interesantes. No siendo más, pues yo me despido. Espero que ustedes tengan un resto de día excelente y no lo olviden. Yo soy su amigo, el Profe Jorge, y aprender es gratis. No olvides que puedes suscribirte totalmente gratis a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!